Blackpink en tu área la canción debut bueno lo importante cuatro canciones con más de un billón de visitas la verdad es un record muy 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 grande de hecho está empatado con Coldplay que también tiene cuatro en beat obviamente con más de un billón de visitas así que está bastante peleado esto por supuesto los fanáticos obviamente es gracias a los fanáticos que obtienen estas visitas de acuerdo y lo importante lo importante es que podrá Blackpink superar el récord de Coldplay eso es la verdad no lo sabemos aún así pasamos a otra información también interesante recordemos que nuestra querida Jenny estuvo en controversia debido a digamos algunas fotos ok fue incluso YG a declarar diciendo que Jenny no estuvo en una reunión social no estuvo digamos de fiesta no era nada de eso simplemente y eso lo habíamos explicado ya y aún así había gente que no creía ya no hay personas que le creen a YG en fin y lo importante es que la propia ciudad de Seul si también emitió el veredicto de que al igual que para una afirmación de YouTube el asunto de Jenny no se regiría por la regla de no más de cinco personas esto es porque se considera una excursión de negocios dado que hay beneficios que se pueden obtener del resultado así que está trabajando para concluir el tema Jenny no ha burlado ninguna regla de distanciamiento social de ningún tipo a través de su visita a este lugar ok así que lo vuelve a confirmar obviamente la ciudad de Seul aunque no sé si con esto la gente seguirá creyendo de que todo es mentira y que solamente la clienta para Jenny la verdad desde su principio desde que salió la YG yo ya dije bueno si lo está diciendo normal no pasa nada ahora mencionar también Tiffany & Co sabemos que nuestra querida Rosé es la embajadora ha salido un video de promoción la verdad la campaña así es la campaña lo que va a llevar obviamente la señorita Rosé son joyas muy lujosas por supuesto una cadena se podría decir en este caso o un collar un collar de cadenita se podría decir muy muy bonito sinceramente esperemos que le vaya muy bien en la campaña y es la embajadora mundial ojo con ese dato y bueno también mencionar a nuestra querida Chisoo Cristo que también está digamos en una campaña especial para verano 2021 Chisoo está en In Misha donde obviamente va a estar promocionando esta próxima campaña del lado Sevita se puede ver el detalle a través de la página web donde obviamente Chisoo de Blackpink planea mantener activamente las promociones de la próxima colección de verano ok así que Chisoo Cristo siempre está en actividad obviamente con las marcas recordamos que ya es la visual el de Blackpink y otro lado por otro lado mejor dicho Chisoo se prepara para realizar su debut como actriz en el drama Snowdrop recordemos que hubo una controversia tonterias bueno parece que todo va correcto no hemos visto hasta ahora ya ninguna queja desde que salió la declaración por supuesto de la propia JTBC diciendo que no va a haber ninguna marcha esto no tiene ninguna propaganda a una ideología bueno vamos a creerlo entonces vamos a creerlo a JTBC y ojalá este todo vaya correcto entonces hasta aquí querido audiencia de Gapop no olviden suscribirse activar la campana y obviamente también suscribirse a mi canal y nos vemos querido audiencia cuídense mucho chau chau